El saneamiento de las calles y casas de la colonia Nextipac en Jocotepec, que se vieron afectadas por la inundación registrada a causa de la tormenta que cayó la noche del pasado domingo, registra un avance del 80%. En total se contabilizaron 30 casas con ingreso de agua, de las cuales solo 12 tuvieron pérdida de homenaje. Debido a esta situación, el ayuntamiento solicitará declaratoria de emergencia para apoyar a las personas que perdieron sus enseres domésticos. Ya tenemos un lapso de 24 horas, ya hicimos la evaluación, posteriormente la evaluación de daños, ya hicimos la corroboración para hacer la declaratoria de emergencia para el apoyo a todo lo que son las casas dañadas, para homenaje y todo lo que viene siendo la evaluación. Posteriormente ya se darán indicaciones para el apoyo de las 12 casas. La mañana de este martes los vecinos de la calle Morelos seguían con la limpieza de sus casas y vehículos. Los afectados detallaron cómo, en cuestión de minutos, el agua subió poco más de medio metro, tanto en la calle como en sus casas. Empezaron a aventar chispas y fue una pérdida ya total, ya lo revisaron y todo, dijeron que ya no tienen arreglo. En cuanto a la calle, pues la altura sí subió, como alrededor de un metro veinte más o menos. Y pues las afectaciones de los carros, que sí el agua les llegó más o menos por dentro del vehículo, algunos treinta centímetros. Cuando menos pensábamos, ya que estaban las cosas nadando, tardó como unos cuarenta y cinco metros más o menos de altura el agua. Los echaban a perder los congeladores. Nosotros tenemos un negocio de nieves de garrafa artificiales. Se echó a perder creo que una planta, creo que agroquímicos. Román Ortega, Meganoticias.